La Agencia de Renovación del Territorio ART entregó la estructuración de dos proyectos de infraestructura y dos productivos en los municipios PEDEC de la regional Sierra Nevada Parijá para Ciénaga, Fundación, San Diego y Pueblo Bello en los departamentos del Cesar y Magdalena. Con ese documento, los alcaldes podrán adelantar iniciativas y conseguir recursos que mejoren la calidad de vida de estas poblaciones. Como alcalde del municipio de Pueblo Bello, quiero manifestar toda mi gratitud con el proyecto PEDEC, que una vez más se hace presente en la Sierra Nevada y específicamente en el municipio de Pueblo Bello. Un gran abrazo a toda la familia PEDEC, a cada uno de ellos por este importante proyecto que ya acaban de estructurar como lo es el proyecto del mejoramiento de la calidad educativa y a propósito de la infraestructura educativa de las veredas de Casadecín, de las veredas de Costa Rica y el corregimiento de Minas Diracal. Altamente agradecido como alcalde porque aquí todos somos PEDEC en la Sierra Nevada. Es de anotar que más de 250 funcionarios del Orden Local, Regional, Nacional, Fuerza Pública y Cooperación Internacional participaron virtualmente en la segunda sesión institucional para el seguimiento de la implementación del PEDEC en la subregión Sierra Nevada-Perejá. En este espacio, las entidades y organizaciones pactaron gestionar 1.049 iniciativas entre el 2020 y 2021, lo que corresponde al 49% del total de las iniciativas propuestas por las comunidades. La jornada fue liderada por el Gobierno Nacional, en cabeza del Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, y el director de la Agencia de Renovación del Territorio ART, Juan Carlos Zambrano. Además, como invitado especial, participó el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez. ¡Gracias!